Ya comenzó febrero, comenzó el mes del amor amigos, por eso los vamos a llevar a conocer un mercado en Colombia donde preparan platillos que prometen encender la pasión de sus clientes. Mire que su creador asegura que los ingredientes que usan son afrodisíacos, naturales e incluso mágicos y que hacen levantar todo lo que se le ha caído, incluyendo la esperanza. Diana Rincón nos lleva al recorrido. El gladiador, el faraón o los siete tiros son afrodisíacos e irresistibles. Así lo confirman clientes complacidos y los vendedores que dan fe de su eficacia. Se echan a reír y dice de verdad funciona y yo les digo claro, no ve que se para coger jueza en la raíz del pelo. Mari es la creadora de El Rompecolchón, un caldo hecho a base de pescado y hierbas que dice le dan un toque especial para que sus comensales ardan de pasión. Son las hierbas de azotea y otras cositas más, secretos de la casa, para levantar el ánimo mi amor. Mari se volvió muy popular con este caldo luego de que su receta apareciera en una exitosa serie de gastronomía. Desde entonces clientes de diferentes países vienen a su restaurante para probar El Rompecolchón. También los jugos como el espartano, Hércules o el levantamuertos a base de las frutas chontaduro y borofón. La parte estimulante si digamos le tocan uno los puntos sensoriales, hay un pequeño rosa y empieza a sentir uno como que se activa el deseo. La bebida lleva maca y más de una docena de vitaminas como el mero macho que prometen estimular la líbido y no solo para los hombres. ¿Cuál es el efecto que producen las mujeres esta bebida? Le da más energía, aumenta más la actividad e incrementa digamos la oxigenación en la sangre. Los mariscos famosos popularmente por sus propiedades aprodisiacas los consumen en un ceviche con un toque de licor que eleva la temperatura corporal. El ceviche bomba cumple su función en el organismo porque pues por la mezcla de mariscos que trae, por la mezcla de ingredientes naturales que trae también. Entonces el torrente sanguíneo pues se pone más saliente. Para los clientes un incentivo alimenticio pero además mental, pues dicen que luego de probarlo se sienten como todos unos adolescentes. Te fortalece, te da como fuerza, ¿me entiendes? Productos que atraen a las plazas de mercado a clientes seguros de su efectividad y otros que por curiosidad quieren experimentar si se trata de un mito o una realidad. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Bueno y aunque la mayoría de los ingredientes usados en estas preparaciones son naturales, como yo les comenté al principio, siempre es recomendable chequear si hay alguna alergia o no. Ah, claro, imagínate los que son alérgicos al marisco como tú, pues mija, no puedes ir a esa ruta de la pasión, ¿eh? No, me quedo sin pasión en el piso. No, obviamente amigos, todo tiene que ver con que consulte a su médico, sobre todo si están en algún tratamiento médico actualmente, no lo haga. Así que estas son cosas que uno tiene que ver y ponerse a pensar antes de hacer cualquier tipo de actividades culinarias porque no sabes si eres alérgica. Claro, siempre es bueno prevenir que lamentar. Gracias.